El diputado José Luis Ramón tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias señor Presidente, señor Jefe de Ministro, buenas tardes. Hay algunas preguntas de las que usted respondió que no ha sido precisa. Y ya creo que la tercera vez que usted viene al recinto, que al menos desde mi bloque iniciamos el mandato, y nosotros le venimos planteando sistemáticamente que hay dos temas que tienen una relación muy estrecha, que tiene que ver con el derecho de los consumidores y cómo se consideran los servicios públicos y cómo se debe prestar un servicio público, en qué condiciones. En condiciones de tratarse de un bien de mercado con un precio y donde lo único que se tiene que tener en cuenta para el desarrollo, para las inversiones, son los costos y la rentabilidad de las empresas. O estamos en un sistema en donde los servicios públicos son parte de una consideración que desde las directrices de las Naciones Unidas, de nuestro artículo 42 de la Constitución Nacional, en donde las empresas que prestan un servicio público son proveedores, no empresas. En donde lo que interesa responder es que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece una imposición de manera operativa que es el cuidado del interés económico de los usuarios. ¿Y por qué le hacía referencia a que en las últimas visitas suyas nosotros le hacemos preguntas y no para tirarle, como en un deporte que yo conozco en el rugby, un tacle en los tobillos? Le venimos diciendo hace rato que en la provincia de Mendoza tenemos un problema muy serio que está relacionado con el clima y la aplicación de cuadros tarifarios del gas que van a contramano de la manera en que se concibe acá en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Tenemos un clima muy áspero en la provincia de Mendoza. De manera tal que la prestación por parte del proveedor del servicio público de gas es una prestación que afecta el interés económico de cada una de las familias de Mendoza si no se tiene en consideración la cuestión climática. Hay proyectos en la Cámara, lo venimos planteando sistemáticamente. ¿Qué ocurrió? En el año 2016, en oportunidad de la revisión tarifaria integral, la empresa, perdón, el proveedor que presta el servicio de gas domiciliario, distribuidora de gas cuyana, para todo cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza, los pícaros socios de esa empresa comprometieron inversiones por valor de 565 millones. Y resulta ser que esa es una promesa que tiene que tener una garantía del Estado, de la Jefatura de Gabinete, del Ente Regulador del Gas y del Ministerio de Energía, en donde lo que se tiene que cuidar es que esos señores que son proveedores de este servicio público, cumplan con dos normas que son vitales para el cuidado del interés económico del usuario. Y es que hagan las inversiones, porque si no las hacen, la resolución 4360 establece claramente que si no efectúan las inversiones, tienen que pagar una multa por el monto igual a las inversiones que se comprometieron y que no realizaron. Y en segundo lugar, que es la resolución 31 del año 2016 del Ministerio de Energía de la Nación, cuando estableció la revisión de los cuadros tarifarios, y que es la base por la cual se aumentaron las tarifas en todo el país, si esto no ocurre, no se pueden distribuir las ganancias. Yo, en términos, por sus palabras, jefe, usted dice, la ley hay que cumplirla, tenemos que hablar con la verdad, el ajuste lo tiene que hacer toda la Argentina. Estos señores no se la pueden llevar de arriba. Yo, como es la tercera vez que se lo preguntamos, me permití iniciar una denuncia en los tribunales de Comodoro Pi, juzgado número 8 en lo criminal y correccional, en averiguación de delito en contra del señor presidente del ente regulador del gas y de todos los accionistas de esta empresa. Necesitamos que usted nos ayude, jefe de gabinete. Su socio político, el presidente del Partido Radical, gobernador de la provincia que yo represento, él cree que en Mendoza vivimos en una panacea, aún creyendo yo que somos una de las provincias más poderosas de la Argentina, él cree que no tenemos necesidades. Pero en cada uno de los hogares y en cada una de las familias que me toca representar de mi provincia, hay un problema serio. Obviamente que no lo es solamente con el gas, es con la electricidad, con el tema de los precios cuidados. Y fíjese en contraposición, porque quiero utilizar todo el tiempo para los temas que quiero plantearle, el tema de los precios cuidados. Es un tema de referencia para las asociaciones de consumidores. Pero yo le puedo asegurar que haciendo política, ya no de activista de una asociación de consumidores, no hay supermercado en la provincia de Mendoza que pueda cumplir con los 600 productos de la lista de precios cuidados. Necesitamos control. Yo sé que los precios cuidados no son la solución para el consumidor. Lo tengo clarísimo. Es libertad de comercio, pero tiene que haber lealtad comercial, tiene que haber defensa de la competencia, tiene que haber cuidado por el interés económico del consumidor. No lo hay. Y lo último, porque tiene que ser una política del Estado la protección de las asociaciones de consumidores. Yo ya se lo he hecho referencia, usted me lo ha contestado. Hay dos periodos que no han repartido el dinero necesario para que las 42 asociaciones de consumidores del país tengan el dinero para poder sustentar las imposiciones que hoy la Dirección Nacional le está haciendo a cada una de las 42. El alquiler, la secretaria, la cuota de Internet. Y para este presupuesto 2019, la asignación presupuestaria es, y esto yo necesito que lo entienda, señor Jefe de Ministro, cero peso. La defensa del derecho de los consumidores, la lealtad comercial, la defensa de la competencia, son la manera de darle equilibrio a aquello que todos creemos, libertad de mercado, libre comercio. Pero son reglas que no dependen de una ley, dependen del necesario control del Estado y de la sociedad civil. Y le puedo asegurar que las asociaciones de consumidores lo son y tienen un rango constitucional. Tienen un rango que viene de las directrices de las Naciones Unidas. Artículo 42. Son necesariamente operativos. Y el Estado está mirando para el costado. Y lo último, que tiene que ver con lo federal, mi provincia está relegada a Jefe de Ministro. Yo sé que usted, la campana que escucha, es de un gobernador que está alineado a la política del Estado Nacional. Lo entiendo. El anterior gobernador, de la anterior herencia recibida, estaba igual, alineado a la política del Estado Nacional. El perjuicio para los mendocinos ha sido tremendo. Porque no hablamos de la capital de Mendoza, hablamos de los departamentos del interior, los problemas tarifarios, no son un problema de valor y de tema de mercado. Son temas de hogares que tienen un clima que es áspero, que es una provincia que tiene recursos, pero que las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos productores, cada uno de los que son parte del motor de desarrollo de la provincia, están siendo sometidos por un sistema económico que no tiene control. Y esa es mi pregunta, señor Jefe de Ministro. Gracias. Muchas gracias, señor Presidente.